Los últimos acontecimientos de violencia que se viven en el municipio de Sirándaro, en la región Tierra Caliente de Guerrero, han afectado las actividades no sólo del comercio, sino de la salud y del magisterio. Y es en esta última área que varios profesores han solicitado su cambio de ascripción, pero el burocratismo les ha impedido tener respuestas rápidas. Así lo señaló el delegado de Educación en la región. O sea, una cosa es que lo soliciten y otra es que se les conceda. Hay un procedimiento que tiene que generarse para estas cuestiones de cambio y lo que estamos haciendo ahorita con estos maestros es dialogando con ellos y los que no pueden trabajar, concentrados en la supervisión, que son pocos, y que atiendan a los alumnos donde se está generando la concentración. El delegado dijo que a pesar de la situación de violencia que prevalece en el municipio de Sirándaro, las escuelas siguen abiertas y los maestros laborando de manera normal, excepto en comunidades como El Chivo y San Rafael, que es donde se han dado enfrentamientos. Mondragón Torres dijo desconocer el número exacto de cuántos profesores han solicitado su cambio porque lo hacen de manera directa en la ciudad de Chilpancingo, pero sí reconoció que son varios los que han tenido que ser concentrados en la delegación en espera de una respuesta. Desde la región Tierra Caliente para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega.